www.achiras.net.es, el portal de Girón. Gracias a ustedes por el apoyo que ven en esta actividad, un incentivo para el turismo en la provincia y más importante aún, para rescatar de una forma de iniciativa integral la historia que se vivió hace ya 189 años atrás en este suelo barato. Esta camarada histórica que hoy aperturamos oficialmente, nos permite remembrar el 70º y 80º aniversario de la batalla del portero de Taqui, hecho que significa remontarnos al triángulo del nacimiento de una nación, que pasó de ser un sitio en el mapa colonial a un país formado, con identidad y con una visión de futuro. El inicio que me va a ser muy dedicado desde el día a día, en el 16 de febrero, a las 5 o 7 horas con 30 minutos en el Parque Calderón. El primer tramo, desde el Parque Calderón hasta el sector del Lucho, un recorrido de Lucho, un recorrido de un plato junto a Lucho y otros, aproximadamente 45 minutos, irá por las calles Benigno Malo, Fray Vicente Solano, por la Remigio Crespo, por la Avenida Ricardo Muñoz Dalla, por la 11 de octubre hasta alcanzar la carretera Panamericana, en la entrada al sector del Lucho. El siguiente tramo, desde el sector del Lucho, hasta el primer punto de la hidratación, desde el punto de la Chayaco hasta el puente de Francesco, un recorrido de 3.2 kilómetros, y unos 30 minutos de animación. El tramo, el siguiente, desde el puente de Francesco hasta el sector de San Agustín, un recorrido de 5.2 kilómetros. El último tramo, desde el primer día, desde San Agustín, hasta el sector del Lucho, del Portete. El segundo día, el primer tramo, desde el Lucho, del Portete hasta el Portete de Taki, una distancia de 7.3 kilómetros, 3 horas aproximadamente, tomará este recorrido. El siguiente tramo, que miramos desde el puente del Portete de Taki hasta Giron, un recorrido de 8.4 kilómetros. Sí, claro, me invitaron otra vez, pues como tú ves, estamos de aquí en el lanzamiento del Hotel Loro Verde, y esperamos que irnos. El año pasado fuimos 67 de mi club, todos montados, ahora esperemos ir siquiera 80. Bueno, sí, yo creo que es importante, y sobre todo, y a esa tradición que vienen realizando las Fuerzas Armadas del Ejército Taki, yo creo que es importante poder acompañar en esta décima primera edición, y justamente recordar esa gesta histórica, y que esto realmente sea algo ciudadano, el poder compartir varias horas de cabalgata, en bicicleta, en polares, yo creo que va a ser muy importante, va a ser algo muy llamativo para la ciudad. Desde la gobernación se van a participar también en las festividades diversas que se desarrollan en el Cantón Giron por esta gesta heroica. Sí, yo creo que es importante fortalecer, hay algunos eventos importantes que se van a realizar en Giron, y estaremos acompañando a cada uno de ellos. Yo creo que hay que fortalecer, y esto que sirva también para dinamizar un poco el comercio, dinamizar la economía, el turismo, que es importante también fortalecer todo lo que corresponde a la provincia.